¡P***! ¡P***! Recibimos un llamado al 911, un sujeto estaría padeciendo síndrome mundial 86 y se estaría poniendo bastante agresivo, así que vamos a ir a la casa a intentar controlarlo. 45 kilómetros, chicos, vamos a tardar un poquito y tenemos que parar en una estación. Te copio, Mauri. Ok, dale, mañana a las 9. ¿Mañana podés jugar al fútbol? ¿Esta contra mano? Sí, pero agarra igual. ¡Ey! ¡Ey! ¡Flaco! ¡Sí, sí! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¡Pelotudo! Hay gente que no entiende bien que somos una ambulancia y que estamos salvando vidas. ¡El de la moto, tócalo! ¡El de la moto, tócalo! ¡Ah! ¡Y ahora lo gritás, puto! ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está. Estamos llegando, Ruso, ya estamos llegando. Acá es, ¿no? Sí, sí, no eran kilómetros, eran metros. Acá. ¿Acá? Ahí está. Bueno. Ya, el servicio médico a la garompa. Policía. ¿Qué tal, comanda? Gracias por ver que están rápido. ¿Qué está pasando? Tengo un amigo que está medio loco, está como ido, cree que está en otro lado. Acá está el director técnico, ahora podés entrar. Vamos vamos, ahí vos, ya te entro, ni te puedo yo ¡Go! 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 ¡Sacame la botella, ahí fue el dicho! ¡Ahí me traigo! Dame la manito, dame la manito Dame la manito, dame la manito, mi amor, no pasa nada, no pasará ¡Hijo de puta! Tiene 34-4 de presidencial ¡Tantando que tanto! ¿Che, qué hora es? ¿qué hora es? para que yo te diga, hola rampante el culo le dije rampante el culo ¿qué quieren comer? ¿comer? ¿quieren comer? ¿quieren comer? ¿quieren comer esta boludo? ¿quieren comer esta? ¿comen chotas? ¿comen chotas? ¿cuánto hace que no vamos a la cancha? ¿cuánto hace? ¿cuánto hace que no lo cojo? ¿cuánto hace que no lo cojo? ¿como? así que no lo cojo ¿como que no cojo? ¿mañana hay partido? si podríamos ir ¿no? no tengo entrada yo tengo entrada partido partido con tu hija con tu hija yo me voy ¿se va? si ¿por qué no me llevan esta boludo? jajaja jajaja ¿no te cansas de ser un pelotudo? si ¿y entonces? yo se chupa la pija jajaja 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 Lo primero que vamos a notar es que se calma y después va a tener un brote, ¿eh? Así que... Hay que contenerlo con papel pil porque es una raza muy peligrosa. La metió con la mano. La metió con la mano, maestro. Bueno, bueno. Es una reacción, lo que se llama reacción erótica. Es la reacción que tienen al sentir el aceite en la sangre. ¿Se murió, creo? ¿Tiene algún familiar que se pueda llamar? Porque falleció. ¿No vive conmigo? Vivía. Porque falleció. Bueno, serían 45... Lo que se hace en este caso es cobrar menos porque la familia quizás se pone violenta. ¿Cómo que es? Es un reflejo de cuerpo, ya está muerto. Puede tener reflejos hasta 15 o 20 años posterior al fallecimiento. Vamos a llevarlo a la morgue judicial y después vas a tener que ir a retirar el cuartito, ¿sí? Estamos llevando un cuerpo, Mateo. Mateo, te estamos llevando un cuerpo. ¡Tío! ¡Pásase el alborro! Tranquilo, tranquilo. 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 Porque son muchos los fallecidos. No, pará, no compré foros. Pará, pará. No, desde que tuve el problema ese con el preservativo empecé a tomar pastillas anticonceptivas, yo como para estar seguro tomo 3 o 4 por día y hoy me olvidé una, o sea, como que me hinchan, pero estoy seguro, con eso estamos tranquilos. Sos boludo, ella tiene que tomar las pastillas. No, boludo, yo tomo las pastillas. Y él me dijo también que en su pareja usan pastillas. O sea, vos no tenés útero. No, pero yo tomo las pastillas y estamos re bien. Es algo intrauterino, para algo tienen útero ella, ella toma las pastillas o no. No sirve, no sirve. No, puede estar embarazada en este momento. En este momento estás re embarazada. Pero qué pelotudo, qué soy, no quiero más, hijo. No quiero más, hijo. Tengo tres hipotecas, no tengo plaza. ¡Cecilia! ¿Quién me puede quedar, por favor? No quiero más, hijo. ¡Nueve, hijo! Ahí. Acción. Ahí es. No, más lento, más lento, más lento. Me están matando. Sigue, 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 sigue. Acción. Claro. Ficó cuatro. ¡Qué hipoteca de puta! Vamos a acordar. No se me hagan. Y... Ah, bueno. No, salí. ¿Esa? ¿La puerta estaba cerrada esa? Sí, estaba cerrada. Nacho, dejá de darme la espalda, boludo No, otra vez, porque se cagó Me estás acasando las cosas, Hermes, tienes que acasar Más bajo, un poco más, que voy a un plano más cerrado Ahí, un poco más bajo ¿Puedo ver? ¿Puedo ver?